¡Hey! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy quiero enseñarles algunos trucos, algunas funciones que trae oculta este teléfono, el Samsung Galaxy A30. La mayoría de nosotros cuando compramos un teléfono nos limitamos a darle el uso básico, a utilizar algunas funciones, algunas aplicaciones, pero no nos damos cuenta que el teléfono trae muchísimas funciones más. Entonces la idea de este video es enseñarles a que puedan sacarle el máximo provecho a este teléfono, que por cierto es muy bonito, es muy completo. Entonces voy a enseñarles algunos tipsitos para que vean algunas de las funciones más relevantes y que nos pueden servir de mucho. Entonces vamos a proceder acá primero a encender este teléfono, este es el Samsung Galaxy A30s. Bueno, estos teléfonos por lo general vienen con pantallas grandes, a veces se tornan un poquito incómodos para manejarlo con una sola mano. Entonces vamos ahora a ver cómo podemos reducir el tamaño de la pantalla para que nos quede de una manera más fácil de manipular con un solo dedo, con una sola mano. Entonces vamos a esperar a que este teléfono encienda, listo. Entonces, bueno, acá tenemos un código de bloqueo, vamos a desbloquearlo. Y vamos a hacer entonces a lo que vinimos, señores. Entonces, en la parte de configuraciones, vamos a buscar acá, ajustes. Vamos a buscar una opción que nos dice funciones avanzadas. Entonces, acá en funciones avanzadas, primero vamos a acá donde dice tecla lateral. Entonces, acá vamos a aprender a cómo acceder a una aplicación, aun cuando el teléfono esté bloqueado, con tan solo oprimir dos veces el botón de encendido, él nos va a enviar a la aplicación que escojamos. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a dar abrir aplicación, vamos a seleccionar, por ejemplo, el Facebook. ¿Listo? Me voy a salir, bloqueo el teléfono, oprimo dos veces acá y él me va a enviar directamente al Facebook. Bueno, en este caso tengo acá el patrón, vamos a bajarlo sin patrón. Entonces, acá me salgo, doy dos veces y automáticamente él me envía a la aplicación que yo he configurado. Ahí yo puedo colocar el WhatsApp, puedo colocar YouTube, Instagram, Facebook, cualquier aplicación. Lo ideal es colocar ahí una aplicación que nosotros mantengamos usando por mucho tiempo. Entonces, acá dos veces este botoncito y él automáticamente me envía a la aplicación deseada. Esa es una, uno de los trucos que tiene acá, esa tecla. Entonces, vámonos a otro, acá en configuración, vámonos a funciones avanzadas. Bueno, vamos a desactivar este de la tecla lateral. Listo, por acá. Y vamos a ver acá otra de las funciones. Ah, por ejemplo, movimientos y gestos. Vamos a irnos. Y acá en esta acción vamos a entrar a donde dice movimientos y gestos. Y hay una que nos dice operación con una mano. Listo, ¿esto para qué es? Esto es para reducir el tamaño de la pantalla y poder manipular el teléfono bien con una sola mano. Entonces, vamos a activarlo acá. Listo, operación con una sola mano. Voy a salirme de acá. Entonces, yo desde la esquina puedo redirigir la pantalla. Voy desde acá. Vamos acá a configuraciones. Funciones avanzadas. Movimientos y gestos. Acá operación con una mano. Listo, entonces acá lo voy a configurar. Entonces, acá en esta función, pues se nos va a facilitar mucho manejar el teléfono con una sola mano, como les he estado diciendo. Ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, acá vamos a darle botón. Pulsar el botón tres veces. Y automáticamente la pantalla del teléfono se nos reduce. Entonces, yo puedo salir de acá y quiero reducir el tamaño de la pantalla porque de pronto no alcanzo a abrir todos los botones. Y automáticamente él se amplía, se reduce. Ya así, si veo que la puedo alargar un poquito, la puedo tomar de acá y la voy estirando hasta que más o menos quede fácil de manipular. Esta es una función bastante práctica. Entonces, vamos a desactivarla. Con funciones avanzadas, movimientos y gestos y modo operación a una mano. Entonces, dejémosla desactivadita. Bueno, otra función acá oculta que trae el teléfono es, vámonos acá donde dice movimientos y gestos. Pulsar dos veces para activar la pantalla. Y vamos a activarla. Entonces, de pronto yo quiero ver la hora o quiero ver si me ha llegado algún tipo de aplicación. Entonces, simplemente le doy dos veces a la pantalla y automáticamente se me activa. Ya sea para ver la hora o para ver la fecha. Eso también es un truco bastante sencillo. Mucha gente no lo conoce. Mucha gente sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo configurar la barra de carga, el porcentaje de carga de la batería. Porque muchas veces vemos que aquí solamente trae el ícono de la batería, pero no nos marca en sí cuánto nos queda de carga. O en este caso. Entonces, es muy sencillo. Vamos, bajamos acá. Aquí vamos a mirar el tema de configuraciones, ajustes. Pero antes de configurar el tema de la batería, vamos a mirar acá algo con respecto al filtro, a la potencia de la luz que tenemos en pantalla. Entonces, acá podemos configurar la potencia en la iluminación de la pantalla. A algunas personas se les facilita ver más así, con bastante brillo. O está para activar el modo noche, lo activamos y esto va a hacer que en la noche el teléfono automáticamente baje el brillo de la pantalla. ¿Listo? Para que no nos maltratemos los ojos a la hora de manipular el teléfono en la noche. Otra de las funciones que vamos a mirar acá es, vamos a entrar acá en configuraciones. Este modo noche, como se dieron cuenta, la pantalla automáticamente me coloca el fondo en color negro. Esto lo hace, pues, como les dije, para no maltratar la vista. En la noche, sobre todo. Entonces, acá nos habla de el brillo adaptable, pero se lo puede cuadrar manualmente también. Vamos a desactivar el modo noche. Listo, quedó en blanco. Acá podemos configurar filtro de luz. Podemos configurar también el tamaño y el estilo de la letra, de la fuente. Y esto ya son aplicaciones para pantalla completa. A ver qué más podemos encontrar por acá. Vámonos a funciones avanzadas. Este teléfono es muy completo y tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones. Muchas funciones escondidas. Vamos aquí en accesorios, movimientos y gestos. Por ejemplo, acá me da una opción para tomar un pantallazo solamente deslizando la mano sobre la pantalla. Para las personas que de pronto le gusta la facilidad. Es una manera también de personalizar el teléfono. Todas estas capas que traen estos teléfonos, sobre todo con Android 9, permite todo eso. Hacer de nuestro móvil que sea un móvil único. Totalmente personalizado. Listo, entonces, vamos a mirar acá el tema. Vamos a mirar si nos deja tomar el doble pantallazo. No, para apagarlo. Muchas personas nos preguntan cómo tomar un pantallazo en este teléfono. Entonces, una manera rápida es deslizando la mano sobre el móvil. Listo, amigos. Entonces, este teléfono es un teléfono muy bonito. Trae triple cámara trasera, como vemos acá. Una es la cámara principal. La otra es la que nos da la apertura de la foto. Y la tercera cámara es para la profundidad. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Son algunas de las funciones de pronto más relevantes. De entre las cientos de funciones que traen estos teléfonos. Entonces, espero que les guste el video. Compártanlo con sus amigos. Y, por favor, no olvides suscribirte. Suscríbete, dale click a la campanita. Para que cada vez que subamos un nuevo video, te llegue la alarma, te llegue la alerta. Así que, por favor, suscríbete a nuestro canal.